La gallinita dorada estaba picoteando en el patio y se encontró un grano de trigo. ¿Quién quiere venir conmigo a sembrar este grano de trigo? Y dijo el pato. Yo no iré. Y dijo el pavo. Yo me cansaré. Y dijo la gallinita dorada. Yo solita lo sembraré. Cuando el trigo estuvo crecido y maduro, dijo la gallinita dorada. ¿Quién quiere venir conmigo a llevar el trigo al molino? Y dijo el pato. Yo no iré. Y dijo el pavo. Yo me cansaré. Y dijo la gallinita dorada. Yo solita lo llevaré. Cuando el trigo estuvo molido y hecho harina, dijo la gallinita. ¿Quién quiere venir conmigo para hacer pan de la harina de trigo? Y dijo el pato. Yo no iré. Y dijo el pavo. Yo me cansaré. Y dijo la gallinita dorada. Yo solita lo amasaré. Cuando el pan estuvo cocidito y dorado, dijo la gallinita. ¿Quién quiere comerse conmigo el buen pan de harina de trigo? Y gritó el pato. Yo, yo que soy tu amigo. Y gritó el pavo. Yo que siempre lo he sido. Pero la gallinita dorada gritó. No, no. El pan es para mis pollitos que son chiquititos. Y para mí.